Chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un vlog, vamos a bajar a comprar algo, a ver cómo nos queda. Vamos a comprar algo que nos estaban de mandar a comprar, entonces vamos a bajar. Ok, chicos, déjenme ir a comprar los puertos. Vamos a bailar, siempre se les gustó, para no estar, y se ponen los luchas, están los bandas. Ahora vamos para el formado. Ya saliendo de comprar los panas, aquí los tengo. Fiesta, fiesta, aquí hay fiesta. Ahora vamos a regresar a lo que vemos. Es que ya salimos de México, pero a lo que vamos a ver, allá arriba, allá arriba vamos a subir para arriba. Entonces, no olvides suscribirte, darle like, y comentar si quieren que suban más vlogs, y todo. A lo que vamos a dejarles el nuevo video de hoy, like, comentar, compartir, y todo eso. Hasta pronto.